Para restablecer de fábrica el Motorola G5 Plus, comienza por apagar el equipo. Ahora presiona al mismo tiempo los botones de encendido y bajar volumen. En este nuevo menú selecciona la opción Recovery Mode o modo de recuperación. Ahora oprime al mismo tiempo los botones de encendido y subir volumen. En este nuevo menú selecciona la opción White Data Factory Reset. Las letras rojas advierten que el dispositivo está vinculado a una cuenta Google y que se requerirá usuario y contraseña. ¿Deseas borrar todos los datos? Selecciona Yes. Ahora pregunta que si solo los datos de usuario o el contenido personalizable también. Seleccioné borrar todo para que el celular quede como nuevo. Ya borró el contenido. Selecciona Reboot System Now que significa reiniciar el sistema ahora. El celular se reiniciará justo como cuando fue adquirido. Se recomienda que al hacer este procedimiento el celular esté conectado a la corriente eléctrica o que la batería tenga al menos el 70% de su carga. Esto con el fin de evitar que el celular se apague durante la instalación del sistema y este colapse. Le tomará un poco de tiempo. Se paciente. Ya está listo para configurarse. Esta es otra forma más sencilla de restablecer a estado de fábrica el Moto G5 Plus. Ve a Configuración. Posteriormente a Sistema. Después a Opciones de restablecimiento. Aquí encontrarás la opción de restablecimiento de fábrica y una serie de indicaciones para llevarlo a cabo. Ojalá te haya sido útil. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, cambie fuera.